Manito que este video me lo llevo con la fuerza en este video Por favor, Manito, Manito, Manito Que el video me lo llevo para Cuba, para mí, ¿verdad? Manito Ay, la mano así La mano así La mano así A la Madrid La mano así La mano así La mano así A la Madrid La mano así La mano así La mano así A la Madrid